El titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, y el director general de la Comisión Nacional del Deporte, Jesús Mena Campos, coincidieron al señalar que el estado de Veracruz va bien con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo creo que va muy bien. El día de hoy que entregué al señor presidente nuestra propuesta para mejorar el deporte, me preguntó el señor presidente que cómo iban precisamente los Juegos Centroamericanos. fuimos delante del señor gobernador, le dije que marchando conforme a lo programado, y el señor presidente nos encargó tanto al señor gobernador como a mí que le diéramos para adelante con todo lo que tengamos. Hay mucho por hacer, es un tema muy importante. El propio presidente Peña ha señalado la importancia del mismo, y bueno, pues es el deber nuestro el que nuestras autoridades estemos todos convencidos de la gran importancia que reviste la cultura física y el deporte. Veracruz será sede del 2 al 5 de mayo próximo de una visita por parte del Comité Ejecutivo de la UDECAVE para supervisar los avances de la Organización de Veracruz 2014. Para más deportes, Giovanni Morón.